Hola amigos, bienvenidos hoy aquí a Drone Emotion, un canal donde hacemos videos acerca de drones y donde cubrimos las noticias más relevantes acerca del mundo drone. Hoy estamos aquí amigos con noticias de último momento en cuanto se refiere a otro drone nuevo que esté en camino de parte de DJI, si amigos al parecer otro drone de parte de DJI esté en camino y vamos a estar les hablando acerca de este nuevo drone, la nueva filtración que tenemos que es una etiqueta FSC, lo cual confirma la existencia de este nuevo drone y que realmente va a estar sucediendo y también les vamos a estar diciendo cuando es muy probable que veamos este nuevo drone amigos pero antes de empezar con el video, si ustedes no están suscritos aquí en la familia Drone Emotion ¿Qué están haciendo? Suscríbanse amigos a la familia Drone Emotion que cada día crece más y es más fuerte para que se mantengan informados de las noticias más recientes del mundo drone así que con eso dicho amigos, vamos a empezar con el video de hoy que es uno muy muy emocionante amigos bueno, el día de hoy no tenemos noticias de Mavic 3, no es el Mavic Mini 2, no es el drone FPV, no hoy amigos tenemos noticias acerca de un nuevo drone agricultor de parte de DJI si amigos míos, al parecer DJI se prepara para lanzar un nuevo drone agricultor en esta ocasión sería el Agras T20 gracias a nuestro amigo de Diodestrom en Twitter, él fue el primero en poner esta noticia que él encontró la etiqueta FSC amigos, lo cual confirma la existencia de este nuevo drone aquí en pantalla les voy a dejar la etiqueta del DJI Agras T20 bueno amigos, esa es la etiqueta que tenemos y ahorita vamos a tocar más a detalle acerca de por qué es importante, pero el drone Agras es un drone, esta serie que tiene DJI es un drone enfocada para los Enterprise amigos, un drone que está hecho para los agricultores para fumigar, para fumigar plantas, estados y todo el primer drone Agras fue el DJI Agras T16 que fue introducido por parte de DJI en 2016 bueno, ya tiene 4 años ese drone y después el año pasado de noviembre vimos la introducción del DJI T20 simplemente T20, aquí en pantalla ok, este fue el drone que vimos el año pasado de parte de DJI, pero amigos aquí lo que podemos observar en la etiqueta FSC es que se llama Agras T20, ok, entonces sería el drone agricultor Agras T20 y haría mucho sentido que DJI sacara un nuevo drone Agras debido a la popularidad que ha tenido su Agras T16 en los últimos meses debido a la pandemia, ya que este drone lo están utilizando para fumigar estadios, casas y muchas otras cosas entonces sería una gran idea por parte de DJI lanzar un nuevo drone agricultor entonces, que podemos inferir, además de esa etiqueta FSC junto con la etiqueta al lado derecho tenemos una imagen lo cual nos da un pequeño vistazo a lo que pudiera ser el siguiente Agras T20 aquí en pantalla amigos míos bueno ahí lo tenemos en pantalla, al parecer es un diseño un poco similar a lo que vemos en el Agras T16 con esas ventilas para que tenga buena ventilación la batería y el sistema del drone entonces, que está en camino, cuando podemos esperar a ver este drone bueno, como ustedes saben amigos, DJI tiene un evento Enterprise planeado para el 14 de Octubre amigos míos y entonces, lo podrán presentar en este evento amigos bueno, yo creo que sí, es muy probable que veamos el nuevo Agras T20 que se ha presentado en este evento ya que es un evento Enterprise, entonces haría mucho sentido para DJI presentar su producto nuevo en su evento Enterprise entonces, es muy probable amigos míos, que lo veamos en el evento del 14 de Octubre que ya estamos a, ya nada más un par de horas de ver este nuevo Agras T20 amigos ¿Qué va a ser mejorado con el nuevo Agras T20? bueno, nos gustaría ver sensores en los 360 grados, es algo que el Agras T16 no tiene un tanque a lo mejor más grande, para que le quepa más, este más líquido, para poder cubrir más área a lo mejor, un tiempo de vuelo más alargado, nos encantaría ver para que así tuviéramos más tiempo para poder recorrer y fumigar todo lo necesario amigos míos entonces, eso es lo que nos gustaría ver, que se mejore con este, con el Agras T20 amigos esta información que tenemos al momento, al día de hoy amigos en cuanto a información nueva salga, nos vamos a mantener informados al respecto del precio todavía no tenemos precio pero, si nos basamos en el Agras T16, en la versión, en la primera versión que tiene un precio de $6,000 dólares, es probable que esté en ese mismo rango de precio entre unos $6,000 y unos $8,000 dólares, sería de esperarse pero, cuando tengamos información confirmada, nos vamos a mantener aquí informados en el canal así que, no recuerden suscribirse, para no perderse de esa información gracias por vernos, y nos vemos en nuestro video de mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!